Bueno, continuamos en Contracara con Patricio Long, develando este tema, que tanto argentinos, muchos argentinos argentinos y argentinos no argentinos, que forma parte de todo este paquete histórico que nos envuelve, y que de alguna manera, algunos dicen, bueno, pero tendríamos que hacer como Inglaterra, si los ingleses se hubieran quedado en las invasiones inglesas estaríamos prósperos. Es decir, prioriza más lo económico que otra serie de valores. ¿Eso qué es? ¿Un mal marketing? ¿Un buen marketing? Sí, nosotros no hemos sabido defender nuestra historia, nuestra tradición, porque el problema es que en 1810, 1816 ganó la banca inglesa, que es la que se quedó con la riqueza de Sudamérica, ¿cierto? Vos pensás que 1824 es la última batalla en Ayacucho, y en 1825 todos los nuevos estados, que no existían antes, cuando dicen San Martín liberó Argentina, Chile y Perú, no, no eran estados preexistentes, éramos un estado que quedó fraccionado, y después quedó fraccionado entre más, Bolivia, Paraguay y Uruguay, y después además Guinea, y además Ecuador, entonces en realidad fue un desbarajuste. En realidad ganaron aquellos que estaban enganchados con el contrabando inglés, entonces ellos son los que fabrican una historia, acá y lo mismo pasó en Perú, y lo mismo, olvidate también en México, en Centroamérica, donde además vos tenés lo siguiente, por un lado, fíjate que los aboriquenes se sumaban a los ejércitos realistas, pero de forma voluntaria. San Martín, ¿te acuerdas que tenía un problema con los pehuenches allá en el sur? Sí. Él les daba, a mí llamaba la atención el chico, y decía, claro, que él les daba información equivocada a los indios, y hacía otra cosa, y él decía, si mi almohada supiera lo que voy a hacer, la quemaría. Y era, ¿por qué cuernos los indios estaban a favor del rey? Y después te dicen por ahí, algún historiador que está de moda, dice, acá nos levantamos contra tres años de yugo y suplicio, y entonces decime, ¿por qué la revolución la organizaron? Los hijos españoles, eran todos españoles étnicos, y el ejército realista lo formaban los indios, los negros, el mestizo, los gauchos. Indios. Sí, pero muchísimos telegenerales que eran indios, y después telegenerales realistas como Olañeta, Pío Tristán, y como se llama también el que ganó en Huaki, y ahora se me escapó, Goyeneche, todos eran todos americanos, Olañeta y Goyeneche además tienen sangre india, ¿no es cierto? Y esa gente, los descendientes incluso saben cuál fue la gesta de su gente, por eso cuando vos decís, españoles, tenemos que ser españoles o ingleses. Vamos a aclarar a la gente porque se confunden, no hablamos de España Estado, ¿no es cierto? Hablamos de España cultura. Y en realidad, hay que entender que antes de la independencia, salvo en Buenos Aires que se generó justamente por ese contrabando pro-inglés, que la gente se empezó a perjudicar, pero en el resto de América, se veía mucho mejor en América que en Inglaterra, Francia, Alemania, ni hablar de Rusia. Pero es más, Alexander von Humboldt, ¿te acuerdas de esa suerte de Marco Polo Alemán, que se la pasó investigando acá, que encuentra el Orinoco y el Amazonas, donde se juntaban, etcétera, que hizo muchos viajes por Venezuela? Pero en realidad es un relevamiento del mundo hispánico. Y Humboldt incluso era luterano. Es decir, él no tenía ninguna simpatía por el mundo español. Y él dice, no veo pueblos más felices que los gobernados por España. Y empieza a hacer análisis económico. Dice, un trabajador rural o minero, trabajador, no estamos hablando de que era el empresario, el dueño del campo, el trabajador gana entre cuatro y siete veces más que su homólogo alemán, francés o inglés. Pero además decía que era como una vida mucho más estable. Y por otra parte también había un carácter dado por la religión, ¿cierto? Que el americano, el hispanoamericano, sabía que vivía para honrar a Dios, salvación de su alma y trabajaba en función de eso. Y era una, digamos, una psicología más estable. Vos Tomás, el europeo protestantizado, hizo un hombre mucho más desequilibrado ya en el siglo XVIII. Entonces, mira, ¿cómo sería la diferencia que Tomás Jefferson, presidente de Estados Unidos, toma contacto con Humboldt? Y le compra toda la información, todo el relevamiento, porque él quería saber cómo administraba España los reinatos. Y él decía, nosotros tenemos que copiar esa administración, porque es la administración más perfecta que hay. Y manda a sus hijas a estudiar español para que aprendieran una lengua culta de un país civilizado y desarrollado. Fíjate lo que se consideraría en ellos, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia era abismal. Fíjate, por ejemplo, la economía de Perú cayó 15 veces con la independencia. Porque perdieron todo el... ¿Vos te das cuenta de perder todo el mercado asiático? De un día para el otro lo perdiste. De ahí que Bolívar termina reconociendo, si nosotros con la libertad ganamos, o con la independencia solo ganamos independencia. Nada más. Pero inmediatamente pasamos a depender de los... Bueno, inclusive la moneda, ¿no? El metálico pasó a hacer la mayoría en papel, etcétera. Claro, pero él en su momento dice... ¿Van con ingleses empezaron a...? Pasamos, este... En realidad pasamos a depender de Gran Bretaña. Él en un momento dice, algunas cosas que lo señalan, ¿no? Dice, qué mala que es España, que no me dejas tener esclavos. A mí, qué bonito, muchacho. Y por otra parte dice, yo lucho por la libertad de comercio inglés. Y le había ofrecido, ¿te acordás? A los ingleses puertos en Nicaragua, en Panamá, la minería inglesa. San Martín también ofrece la minería inglesa, ¿cierto? A los ingleses. A cambio, uno dice, bueno, pero necesitaba dinero para liberarse. Es que no estamos entendiendo que la independencia fue un fraccionamiento en 25 partes. Fue una destrucción absoluta. Y no fue una resistencia indígena, ¿cierto? Eso era un tema de tres siglos atrás. Y ya los pueblos aborígenes, la mayoría ya se habían mestizado y mimetizado como parte, digamos, de la civilización española. Tenés que tener, viste, indios que van y reprimen a los españoles o a los hijos españoles que se querían enfrentar a España. Pero tenés miles de casos. Toda esta tendencia tiene que ver más en lo económico que en lo cultural, obviamente, ¿no? Y hay dos cosas. Yo creo que, por un lado, es una errada visión del pasado. Entonces, estamos comprando pobreza y creemos que, en realidad, la pobreza vino a causa de eso. No, la pobreza viene como la persecución y el exterminio al indio en el sur de Argentina o en Uruguay viene después de la independencia. Y después, no sé si era una cuestión de estilo, y ya, pero los ya que llegaron a la luna. Llegaron a la luna con ingenieros alemanes. Empezó por ahí, ¿no es cierto? Los rusos también. Llegaron al espacio con ingenieros alemanes. Así que, si es por ahí, tal vez, el Sacro Imperio Romano Germánico tenía más relación con Carlos V y con España que con el mundo inglés. Y después yo creo que el manejo de la propaganda, el cine y todo eso, si vos haces películas, demostrás a españoles como idiotas y a iglesias brillantes... ¿No fue, digamos, la pepita, digamos, como se dice, de la guerra perpetua contra España? Sí, porque en esa batalla, curiosamente, participaron 15 sudamericanos de lo que hoy es Uruguay, que en la provincia de Montevideo, o sea, Reoplatense, ¿no? Buenos Aires y creo que de Chile también. O sea, 15 proto-chilenos argentinos-uruguayos que muchos de ellos se quedaron. Fíjate que de acá se fue buena parte de lo mejor de la administración pública. Las administraciones en Sudamérica, hasta México, tuvieron muchos problemas porque los mejores cuadros profesionales, algunos peninsulares y otros americanos, se fueron viendo el desastre. El único lugar donde creo que no se fueron fue de Chile, porque el nuevo gobierno chileno les pidió, les ofreció lo que quisieran con tal de que se queden. Y viste que la administración chilena siempre ha tenido mejor fama. En América, ¿no? Como más prolija, más ordenada. Pero en nuestro caso no fue así. El compositor del himno... Menos inmigración. También. No, pero digamos, los cuadros se quedaron. Fíjate que el compositor de la música del himno nacional argentino no quiso ser argentino. Las paredes están enterrados en un cementerio en Cataluña, ¿cierto? Ahí quedó. Y como esos cuadros se perdió muchos. Entonces, en realidad no ganamos mucho. Lo que ganamos fue la expoliación de todos los tesoros que había, de todo lo que es el tesoro real de la Hacienda de Buenos Aires, la de Lima, la de Santa Fe de Bogotá, la de Dominicana, y puedes ir contando, la pérdida de los mercados y después el dominio de los pueblos americanos por parte de las burguesías que son las que trabajaron justamente para quedarse con el poder y con la riqueza. Bueno, y en base a eso, porque en realidad tiene que ver con toda esta tendencia anglo-anglo-anglo-anglo-anglo. Claro, después el cine dice lo que quiere. Bueno, que imponen determinadas cuestiones, la prensa, la media comunicación, toda una serie de factores donde también la leyenda negra de la hispanidad entra en un tope en un momento, ¿no? Hoy creo que está bajando un poco más, es como que la gente ya no come tanto vidrio. Pero sí, de las independencias y todo, de lo que eran los virreinatos, se transformaron en países independientes, esos países independientes tuvieron una frontera, pero también esas fronteras fueron variando. Bien lo decías, ¿no es cierto?, Europa, es un calado ejemplo, ¿no? Cada guerra, cada transición, cada época, las fronteras de unos y otros países fueron avanzando unos sobre otros o agrandándose. Y lo ves, ¿viste, el Sacia que dice que es la zona más alemana de Francia? por ejemplo. Bueno, lo vemos en Norte Italia, qué sé yo, hay características que son distintas a las de Roma o el sur, lo mismo en Francia, etcétera. Ahora, con relación a nuestra América, que tenemos un común denominador, porque todos hablamos, fuera de que no fuera portugués, hablamos casi todo castellano, fuera de Guyana, etcétera, etcétera, que son muy pocos bastiones, así que todavía Europa tiene ahí arraigado. Pero, en general, la hispanidad o lo hispano parlante tuvo un rol y se desarrolló en unas fronteras determinadas. Las independencias marcaron la frontera y pareciera que desde la independencia o desde las independencias no variaron las fronteras. O no variaron mucho. No, no, creo que... Fuera de Argentina que pierde el chaco paraguayo, no, que hay... Nosotros, digamos, hay una variación. Ahí cuando decís que perdemos y en realidad ellos también nos perdieron a nosotros. Perdimos la banda oriental, sí, la banda oriental nos perdieron a nosotros, perdió el sur de Brasil también, perdió Guinea Ecuatorial y perdió Paraguay, pero perdió todo, ¿no es cierto? Bueno, digamos, no es necesario que nos pongamos en un punto argentino-céntrico. Nosotros perdimos la hija. No, 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 lo digo en relación a otros países. Nosotros perdieron a nosotros también. ¿Vos sabés que si se toma la superficie de todos los reclamos territoriales que tiene toda Hispanoamérica, necesitaría un continente nuevo para poder cumplir con todos? Mira. Entre lo que nosotros le reclamamos Chile, Chile a nosotros, Bolivia a Chile, Perú y Ecuador que han tenido sus reclamos, la proyección sobre Brasil. Uno ve que yo, hoy Paraguay, Paraguay no tiene esta forma, tiene una forma más vertical que penetraba en territorio brasileño, ¿no es cierto? Las fronteras han cambiado tanto que si sumás todo, es impresionante, necesitas una cantidad de varios millones de kilómetros cuadrados para poder dejar contentos a todos, ¿no es cierto? Sin duda. Patricio, estamos en el siglo XXI, en el siglo XXI vivimos una crisis como se había vivido en otras épocas, los países están influenciados por esta oligarquía mundial, por, llámese, por mil factores económicos, políticos, sociales, militares, las grandes potencias, ¿no? Desean y manejan el mundo a piachere, ¿no? Como quieren. Corren riesgos. También, países como el nuestro corren riesgos de, porque están endeudados en toda descanje, ¿no? Deuda por territorio o cosas por el estilo que han pasado y que pueden llegar a pasar. ¿Cómo se vería en el mundo del siglo XXI una cosa por el estilo al concepto del hombre común, el hombre hispánico? Digo, un argentino que dice, bueno, me van a sacar a Patagonia, tenés una pequeña minúscula que dice, bueno, paguemos la deuda con la Patagonia, no debemos más nada. No falta el tonto que por lo general vi acá. Claro, que no tiene raigo, obviamente no siente Bien Buenos Aires, mira como algo lejano, ¿cierto? Claro. Eso me sacó una vez con el tema del indigenismo, una señora que vive en Barrio Norte me dice, bueno, ¿por qué no darle a esos indios lo que dicen que reclaman? Le digo, ¿usted dónde vive en tal zona? En esa zona creo que había diaguitas, ¿por qué no buscan diaguitas y le regalan a su departamento? Ya viste, cuando la generosidad la tiene que poner uno ya cambia la cosa, ¿cierto? Con la billetera de los demás cualquiera generoso, ¿cierto? Entonces, mirá, bueno, acá en este mismo canal Adrián Sarguchi ha hablado del riesgo de territorio y deuda, ¿cierto? Y, a ver, de hecho me parece que hemos entregado ya nuestra soberanía en Mar Argentino, la Antártida y la Patagonia habría que ver la cantidad de empresas extranjeras, ¿quién se queda con Vaca Muerta? ¿Quién se queda con la minería? ¿Quién se queda con los pules de siembra? ¿cierto? Si vos sumás todo eso, prácticamente no tenés soberanía sobre tus recursos naturales. No tenés soberanía en el Banco Central donde había, creo que, hasta una agencia de Barclays Bank vigilando los bonos de la deuda, tenías, ¿qué te queda? El idioma. Y el idioma te lo están destruyendo ahora con la estupidez esta es la X y la letra E donde aparecen todos oligofrénicos hablando. Entonces, ¿cómo se vería? Yo creo que la Argentina ha perdido sentido de identidad hace mucho, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de legado español que uno me dice ¿por qué usted quiere entregarle el país a España? Primero yo no puedo entregarle nada a nadie, porque no tengo ninguna autoridad ni ningún poder. Segundo, no creo que España quiera hacerse cargo de los problemas nuestros. Tercero, sí creo que la única manera que nosotros tenemos de enfrentar los conflictos del siglo XXI donde las grandes potencias van a jugar muy duro, tenemos, Marcelo Gullo lo dijo acá mismo, una ventana de 20 años que va a ser lo que va a durar la definición si va a gobernar va a ser más fuerte China o va a ser más fuerte Estados Unidos y son 20 años donde los pueblos hispánicos tenemos que acelerar una complementación de nuestras fuerzas, nuestras capacidades y tal vez tenemos que ser menos países, reunificar, tal vez lo que era el antiguo virrenato del Perú, una noción de 150 millones de habitantes, lo mismo tendría que pasa en el Caribe de ser mucho más fuertes y más aliados. La referencia tiene que estar en nosotros mismos. ¿La? La referencia tiene que estar en nosotros mismos. No podemos mirar España porque España está desintegrada. Además, escuchame, vos sabés que el país que más se benefició con la independencia de América o la secesión de América fue la misma España que puso todo su esfuerzo en la revolución industrial y ya en 1837 creo había lanzado su primer ferrocarril y ¿sabés dónde lo puso? En Cuba, que era tan España como Sevilla y dijo, ¿qué provincia española necesita primero el ferrocarril? Dijeron, Cuba para todo el desarrollo del azúcar y se puso en Cuba. No se puso en la península. Entonces, cuando dicen que éramos colonia y no éramos colonia, entonces, bueno, ahora tenemos que primero descolonizarnos mentalmente. Estamos mal porque ganaron los ingleses, luego ganaron los norteamericanos, luego jugaron otros más, están jugando su papel sobre sus intereses. ¿Cierto? Hoy tenemos, a ver, parte de la Argentina está ocupada por Inglaterra y no nos va bien. Porque si, Malvinas está ocupada por ellos, la Georgia, las Sandwiches también. Pero la Antártida ellos ya no reconocen la soberanía de Argentina y Chile. Y el mar argentino, que es el 70% del territorio, lo están explotando ellos. El gobierno de Macri les ha reconocido zona de prospección petrolera, con lo cual convierte a Inglaterra ya en estado ribereño, no en estado invasor. Y después tenés una base china y después tenés soldados conscriptos de Medio Oriente que vienen a hacer turismo todos los años cuando Medio Oriente es un polvorín que no se sabe si ahí van a quebrar algunas fronteras y se te van a venir varios millones de personas para acá. Entonces, quiere decir que, ¿y qué pasa si entre los sectores de Medio Oriente, China e Inglaterra convierten la Araucania chilena y la Patagonia argentina en moneda de cambio? Y se lo reparten entre China, Inglaterra y alguna francia. Está en agenda. Y yo creo que está en agenda. Eso lo vio Perón en el año 73. Lo vio Perón en el 73. ¿Te acuerdas que dijo hay que llevar 10 millones de argentinos a la Patagonia y que estaba como desesperado? Nadie lo escuchó. No, y venía de lejos porque una vez estando en Madrid se le escapó una frase diciendo que él cuando era presidente quería hacer una obra pública. Si la quería hacer en el norte, se hacía. Cada vez que la quería hacer en la Patagonia, en algún punto de la administración se trababa y tenía que caminar toda la espinela hasta encontrar dónde se había trabado. Probablemente eran los anglófilos. Y alguien estaría trabajando ahí para trabar en algún lado. La masonería y todo. Patricio, ¿cómo ves la Hispanoamérica del siglo XXI ahora avanzando para adelante? ¿Ves como que vamos a encontrar un camino común que esto se desmadra? ¿Cómo lo ves? Por un lado yo creo que hay mucha gente que está tomando conciencia que somos 700 millones de hispanoparlantes y alguna vez Alberto Huela en una conferencia que dio en España dijo tenemos que sumar a Filipinas que las lenguas filipinas se parecen al español. Tenemos que sumar al mundo lusitano que siempre han sido como los serviles del mundo anglosajón pero no les va a servir de mucho en el futuro. Y ahí estamos hablando de 900 millones de personas. ¿Cierto? Entonces, todos juntos si tomamos conciencia de eso, si tomamos conciencia de que Estados Unidos va a necesitar un aliado hispánico fuerte y que el sur de Estados Unidos es muy español y que ese sur tiene que ser el puente entre los intereses de ellos y los nuestros y ahí tendremos una posibilidad de sumar muchos esfuerzos y frenar posiblemente el aluvión chino o a ver qué pasa con el islam. Si no se hace terminaremos fragmentados y en vez de ser 20 países hispánicos vamos a ser 25. Nos van a cortar en pedazos. No es muy probable. Depende todo de nosotros. No cabe el menor o menos. Sí, también a veces pareciera que estamos más ante el juicio de las naciones, pero si estamos ante el juicio de las naciones creo que tenemos que dar testimonio, tenemos que luchar porque de alguna manera nuestros pueblos, no nuestros gobiernos, pero los pueblos nuestros han dado un grito en la historia, lo vemos en la guerra de Malvinas, como Argentina y la cantidad, no todos, pero la cantidad de países hispánicos que nos ofrecieron ayuda que lamentablemente no la pudimos recibir o no se concretó, pero estaba ahí, la semilla estaba clarita. ¿Te acordás del Teniente Esteves antes de morir en combate le mandaron una carta a su padre diciendo, papá, gracias por hacerme argentino, católico, de sangre española. Y eso lo vieron los anglosajones, creo que el nieto de Churchill dijo en la Cámara de los Comunes a los argentinos que hay que hundirlos en el fango de la vergüenza después de la guerra de Malvinas. Y de ahí la reforma educativa donde la leyenda negra que no tenía cabida en la Argentina se empieza a implementar. ¿No es cierto? Ahí demuestra, ahí demuestra que todavía hay gotas. Ahí tenés lo que dijo Perón que si a nosotros nos derrocan después de la dictadura va a haber una democracia pero va a ser una democracia al servicio de los intereses extranjeros. Se le cumplió lo que había advertido y bueno, será cuestión de acá de rezar mucho, trabajar mucho, divulgar mucho y ver si desde el subsuelo de la patria se subleva a alguien y aparece un criollo a mandar a estas tierras. Patricio, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy rico esta entrevista cortita y al pie. Gracias. Gracias a vos por invitarme. A todos ustedes, por supuesto, merece una pequeña aclaración. Entre los argentinos argentinos, que son los argentinos que ya tienen cierta tradición o que mamaron la tierra o se sienten identificados, con los argentinos no argentinos que son todos estos que de alguna manera aspiran al dinero, son materialistas y les importa un bledo la cultura, la formación, etcétera. Lo que les interesa es el bienestar. Sin duda, los mexicanos sufrieron coletazos porque, como era el viejo dicho, están lejos de Dios y están cerca de los Estados Unidos. Tal vez eso es lo que nos pasará a nosotros, tan lejos de Dios y tan cerca de Inglaterra de alguna manera porque la tenemos ocupando nuestro territorio. Sin duda, culturalmente hay cosas distintas. España nos da no solo la cultura que hasta en la forma de trabajar se trabaja para vivir y no se vive para trabajar como un mundo anglosajón, sino que de alguna manera también esa cultura nos da esa riqueza idiomática, esa vida distinta que nos hace una relación común y que de lo cual estamos orgullosos. Esa vida exterior, que tiene el hispano en general, el hispano parlante de la cultura española es que nos hace que nos relacionemos. El anglosajón es un poco de puertas para adentro, cada uno hace su vida, me acuerdo cuando vivía en Estados Unidos que había que pedir audiencia, cuando arreglabas una cita y ir a comer a casa de alguien te decían bueno, ¿cuándo estamos? En agosto, bueno, esto es en septiembre, noviembre a la 3, 12 de noviembre a la 3 de la tarde y te espero en casa. No había ni siquiera que confirmar, ya se suponía que estaba agendado y el noviembre a la 3 de la tarde, el martes, tal, tenía que estar a las 3 de la tarde. En fin, hay un concepto distinto. También es una realidad que entre los argentinos argentinos, hispanos, argentinos, no argentinos, pro británicos o anglosajones o esa cabecita influenciada que tienen, ha colaborado y ha sido servir a todos estos intereses internacionales que ha sacado las fuerzas armadas, etc., ha vaciado el país en general y ha vendido sus recursos por quedar bien con el poder. Evidentemente, el poder era muy fuerte. Tuvimos una guerra con Inglaterra, esa guerra se la han cobrado y se la han cobrado gobernando la Argentina porque en realidad Inglaterra influencia a Argentina desde siempre. Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, en general, entonces, Hispanoamérica. no obstante, esa influencia particularmente en la Argentina que nos llevó a una guerra y que obviamente nosotros nos han batido en Puerto Argentino, han gobernado y han gobernado. Uno dice, bueno, pero queremos los ingleses gobernados porque si fuéramos ingleses. Bueno, actualmente estamos gobernados por ingleses. Lo que los argentinos no argentinos o pro británicos no se dan cuenta es que la Argentina está gobernada por Inglaterra indirectamente, directamente por las logias, por el asocianismo, llámalo por lo que fuera, pero están gobernados por los ingleses. Y si estamos gobernados por los ingleses desde hace bastante tiempo, ¿por qué estamos tan mal? ¿Qué es lo que pasa que estamos tan mal? ¿Qué hacen ellos? ¿Se roban a sí mismos y en realidad ellos se han adueñado de nuestro territorio? Se ha enviado el oro argentino, lo ha enviado Mauricio Macri, ¿no es cierto? al Banco de Basilea, a Inglaterra, después ha enviado esto, se ha entregado el comercio, se han entregado nuestros recursos, la mayoría son empresas británicas, ¿no es cierto? O del Commonwealth británico que manejan toda nuestra minería, toda la cordillera prácticamente, el mar argentino, las Malvinas, la Patagonia, es decir, si lo gobiernan en general. ¿Por qué el pueblo argentino está mal? ¿Qué es lo que ocurre que está mal? ¿A quién están saqueando? ¿Están saqueándose a ellos mismos que van a ser los dueños de esto? Entonces hay algo que no se dan cuenta de que hay lo que se llama en inglés el greed, los tipos van con una ambición que no tiene límites y eso es parte de lo que hace la esencia de la ambición. Y la ambición es eso, quedarse con todo y destruir, porque no es construir para otro, destruir por un odio visceral que se tiene contra una cultura que nos dio una formación, que nos dio un espíritu, que nos dio una trascendencia espiritual, ¿no es cierto?, que nos da un sentido de vivir distinto. Hay que vulnerarlo y hay que vulnerarlo en todos sus aspectos. Como bien decía Patricio Lons, Perón de alguna manera supo distinguir estas cuestiones y decía, bueno, en algún momento los pueblos van a despertar y ese día que despierten harán tronar el escarmiento porque recuperaremos nuevamente esa esencia de nuestra propia soberanía, de nuestro propio ser, pero la tenemos que recuperar nosotros. Siglo XXI es un siglo difícil, estos próximos años van a ser difíciles, pero estos próximos años es donde se va a probar nuestra realeza, nuestra realidad de ser argentinos argentinos o argentinos vendidos al oro extranjero. Ojalá que sea esa soberanía interna que despertemos porque esa es la esencia argentina y esa es la esencia hispanoamericana que nos ha dado tanto. Tenemos que mantenerla, seguirla, conquistarla y proyectarla. Es lo mejor que podemos hacer. Los espero en nuestra entrega de Contra Cara aquí por TLB1 Toda la verdad primero. Chao. Gracias. 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 Gracias.